bueno aquí tenemos el danis 120 como podemos ver en la barra de arriba tiene la sincar tiene dice claro como pueden ver bien ahí sale claro pero no tiene servicio no tiene señal está sin servicio es debido a veces como algunas veces se da por casos de se borra el email por problemas del operador a veces también un reporte o cualquier motivo bueno y les vamos a mostrar o vamos a enseñar cómo se puede corregir esto sencillo esto se le puede llamar liberación cambio de email o como le quieran llamó como lo han escuchado pero algo sencillo funciona la mayoría de veces en la mayoría de los teléfonos con mtk más a entrar al modo ingeniero del teléfono para que vean eso es asterisco numeral asterisco numeral 36 46 6 2 3 es un numeral asterisco numeral asterisco aquí estamos en el modo ingeniero del teléfono pueden ver estamos en el modo ingeniero vamos a conectividad cds información de que vamos a entrar de información pone 1 aquí tenemos una lista de comandos aquí entramos aquí vamos un comando aquí en el lado de ahí hundimos la e perdón la e agarramos el primero entonces situamos entre las dos comitas vamos a ingresar el email que vamos a utilizar nuevamente puede ser un email inventado o el que tenía un original del teléfono si de pronto ve que se les perdió si hubo un reporte ya tienen que colocar otro que se inventen ahí en este caso el email tiene 15 dígitos aquí va 35 63 8 90 5 37 noventa y dos 5 83 vean ahí está y le dan en sen aquí nos ha dado un mensaje entonces vamos a sin sacarlo de ahí vamos a darle reiniciar y esperemos a que el teléfono inicie parece que se me olvidó una vez aquí está reiniciando el teléfono vamos a ver bueno aquí está iniciando como pueden ver la señal ha llegado así ahora revisamos vean ahí está claro tiene señal vamos a activarle los datos ahí están los datos activados ahí está la señal la wifi todo está funcionando bien vamos a probar marquemos al asterisco 611 aquí es la operadora de acá de claro colombia ahí está haciendo la llamada como pueden ver conectó una vez más se los predes de montería para todos no eso a los a a a a a a a a a